Pues bueno amigos, ya hablamos del partidazo de Cristiano Ronaldo, de como Callabocas cometió un golazo, al menos dos golazos nuevamente con la zurda. De esos 853 goles y de este partido contra el Alalí que era muy importante y lo termina ganando y donde Cristiano nos dejó un montón de imágenes pues donde se le ve súper contento y deja a un lado todo lo que hemos estado viendo de cómo se le ha menospreciado pero Cristiano pues sigue callando bocas. Así que en este video les quiero hablar más del partido, que analicemos cómo se vio el Alnacer porque tengo que ser bastante crítico pero también reconocer parte del trabajo de Luis Castro en este partido porque estamos viendo que este Alnacer ha mejorado pero también pudieron haber perdido el partido en los últimos minutos. Y eso se vio debido a los cambios que terminaron sucediendo y también pudimos ver que este Alnacer evidentemente aún tiene deficiencias. Y es que bueno, yo ayer hice un video para hablar de la previa de este partido y les mencionaba que las claves que veía era que sí, que Cristiano tenía que partir un poco más desde el costado para tener opciones de disparo de larga distancia. Porque he visto algunos de los goles que le marcan al Alali y pues justamente también los centros y la llegada por la banda que tienen descubierta iba a ser pues algo esencial y es que justamente así es como vimos los goles que Talisca de hecho también marca dos goles, un golazo también, un remate de cabeza. Porque el problema de este Alali es que tienen mucha deficiencia en su juego por bandas y sus laterales no son tan buenos. Combinado con que su mediocampo solamente tiene a Kessieh de ahí en adelante podemos reconocer que Luis Castro ha hecho un trabajo fundamental con el rol de Al Kaibari. Porque si ustedes recuerdan a principios de la temporada estábamos hablando de que este Alnacer debería fichar un mediocampista defensivo para que ayudara a lo que pasaba con este equipo cuando jugaban Fofana y Brozovic. Y si cuando juegan Fofana y Brozovic se deja mucho espacio detrás de ellos entre líneas y sobre todo nuestra última línea defensiva es bastante débil. O sea el Alnacer no es bueno defensivamente y lo pudimos ver pues simplemente en el gol de Kessieh vean todo el espacio que le dieron para que avanzara, le meten un pase en largo al hueco. Y este es un gol que deja ver bastante las deficiencias que tiene este equipo defensivamente. Entonces sí que tuvimos suerte de que esta versión del Alali no es un equipo sumamente poderoso. No es cualquier equipo pero no es el equipo más poderoso contra el que se puedan enfrentar en estos momentos. Y aún no le saca 100% el provecho de las estrellas que tiene debido a que este mediocampo no puede conectar con los tres de arriba. Y eso hace que Saint-Maximin, que Firmino, que el mismo Marés estén muy aislados por así decirlo. Y aún así vimos que terminando la primera parte el Alali se veía como un equipo que podía remontar el partido, estaban llegando más y el Alnacer estaba un poco a la merced de lo que estaba haciendo el Alali. Así que por eso mismo este partido lo resaltamos muchísimo y ver las reacciones de Cristiano como celebra al final porque era un partido complicado y era muy importante tener que ganar aquí. Pero empezamos a ver problemas cuando Luis Castro comienza con los cambios. Y eso que el DT de la Alali sacó a Saint-Maximin por ejemplo, a Gabri Veiga. Pero cuando llega Fofana al partido y salen, Mané sobre todo, perdimos mucho ofensivamente. Taliska sí que ralentiza el juego y a veces hasta regaló la pelota. Y fue ahí donde empezamos a notar que este Alnacer se veía débil y ya no estaba teniendo tanto la posesión del balón. Obviamente Fofana entró al partido y creo que a muchos no les gustó pero hay que recordar que Fofana tenía muchísimo tiempo sin haber estado en los partidos. Y no creo que no esté jugando porque no haya querido Luis Castro que jugara, simplemente es que no ha estado bien. Y no había estado disponible para los partidos, entonces me parece que sí fue bastante arriesgado que jugara este partido porque lo comentamos en la previa. Cuando juegan Fofana y Brozovic el equipo defensivamente pierde bastante. Y si tú sacas a un jugador como Mané que es esencial en el ataque porque Cristiano, Mané e incluso Brozovic los vimos en muchas jugadas haciendo triangulaciones buenísimas, jugadas colectivas bastante peligrosas, pues este Alnacer perdió el elemento que nos parecía fundamental para ganar este partido que era simplemente buscar tener mucho la posesión, una posesión tranquila, tenías el partido en tus manos con el 4 a 2 y desafortunadamente con los cambios de Luis Castro se perdió la posesión, se perdió el orden y empezamos a notar que este Alali a pesar de las deficiencias que tiene, a pesar de que no tenga buenos laterales, de que en muchas ocasiones los laterales del Alali suelen dar pases muy malos o precipitados que tampoco ayudan mucho a que las estrellas de su equipo puedan brillar, pues se empezó a sentir más cómodo en el partido y casi veíamos una remontada de este Alali. Entonces, tenemos que estar súper contentos con el resultado, es un 4 a 3 que fácilmente pudo haber sido una goleada porque de verdad pintaba como para que el Alnacer pudiese marcar más goles, pero se confiaron también. Vimos en algún punto de la segunda parte que este Alnacer, con esa posición un poco más lenta, no estaba llegando tanto a portería y más los cambios, pues afectó en este sentido que no viésemos a este Alnacer liquidar el partido. Pero creo que la gran lección de este partido debe ser esa, hay que liquidar a esta clase de rivales porque un gol metió nuevamente al partido del Aljilal. No puedes quedarte con una diferencia de dos goles y pensar que el partido ya está hecho porque ya sabemos cómo es el fútbol, o sea, en cualquier momento el rival despierta, te mete un gol y otro gol lo mete al partido, te pones nervioso y cuántas remontadas no hemos visto de esta manera y el mismo Alali hacía remontado partidos. Si no es que el Aljilal hace poco lo pudimos ver remontar partidos así y tenemos que aprovechar que hasta, por ejemplo, el mismo Aljilal ayer, pues empató su partido. Algunos critican la actuación de Neymar, pero ya se los decía yo en el directo, creo que Neymar no va a jugarte 100% cada partido, o sea, Neymar no es cristiano. Si no lo hacía cuando estaba incluso en el Barcelona, ¿cómo nos esperamos que en Arabia vaya a hacer esto? Me espero un Neymar estilo PSG que sí, te va a hacer tal vez dos partidos buenos, uno medio regular, tal vez uno malo y luego nuevamente partidos buenos. Yo es lo que me espero de Neymar, pero evidentemente la simple presencia de un Neymar es bastante importante, entonces teníamos que aprovechar esta clase de partido porque en estos momentos el Alnacer está solamente a tres puntos del Alitijá, por lo que lo que estábamos comentando de que los duelos directos contra el Alitijá, contra el Aljilal y contra el Alalí iban a ser duelos bastante importantes para que se pudiera remontar en esta competición y estamos pues prácticamente una victoria contra el Alitijá y una victoria contra el Aljilal para que podamos ver pues a este Alnacer en el primer puesto. Entonces va a ser complicado lo que tiene que hacer Luis Castro de ahora en adelante porque arriba la conexión es perfecta, más allá de que Talisca nos pueda gustar más o nos guste menos, pues al final hay que reconocer que Talisca puede meter goles y puede ralentizar el juego del equipo, pero Mané, Cristiano y Brozovic se llevan de maravilla y Otavio también contribuye muchísimo al juego ofensivo de este equipo. El problema es dónde encaja Fofana, porque en estos momentos creo que ninguno nos atreveríamos a pensar que Alcaibari puede salir del once titular, porque realmente sí que nos aporta equilibrio y nos dimos cuenta aún más con la entrada de Fofana de esto, de lo importante que puede ser este jugador en este Alnacer, por lo que sí, quizás depende de los rivales, pero a lo mejor Fofana pues le puede dar cierto descanso a Brozovic, cierta rotación por ahí puede ayudar en este sentido e incluso tengo que reconocer que Arex Telles, por ejemplo, el día de hoy me gustó, creo que hizo un gran partido, creo que se comió a mares también y pues al final ese golazo de Cristiano Ronaldo de Zurda desde fuera del área pues ayudó mucho a que este partido no se perdiera. Entonces, evidentemente, a mí no me gusta el fútbol lento o la posesión lenta que pueda tener Alnacer, pero pues ya se los he dicho, que a mí me guste más un estilo que otro, no significa que haya una sola forma de ganar. Creo que si algo ha buscado este canal criticar es que no existe el fútbol perfecto o una sola forma única de ganar, hay que adaptarse y en estos momentos esta clase de partidos creo que le sirven a Luis Castro y a este equipo para darse cuenta de los errores que no pueden cometer en futuros partidos, porque hoy realmente hubo un riesgo de que se remontara el partido por parte de la Lalí y hubiese sido muy triste porque era una gran oportunidad para volver a levantarse en esta liga. Así que nada amigos, pues me quedo con esta gran actuación del bicho el día de hoy, callando bocas, otro doblete y quién sabe, a lo mejor podamos ver a Cristiano acercándose muchísimo a los 900 goles en lo que resta de esta temporada porque aún le quedan pues bastantes partidos tanto en la selección como en el Alnacer y es impresionante cómo vemos el nivel que tiene Cristiano, o sea, realmente con 38 años lo que hace Cristiano es impresionante y el nivel que está agarrando esta liga de Arabia también es muy bueno. Nada más imagínense que podamos ver que mejoren estos detalles defensivos sería un partido bastante entretenido porque lo fue pero no me quiero imaginar que el próximo año hayan más fichajes, cambien un poco más las normas y veamos las mejoras en esta clase de equipos realmente se vienen partidos prometedores y de alto nivel y no hay nada como volver a ver a Cristiano disfrutando porque nos regala esta clase de cosas que son impresionantes que ya lo dijimos vean quiénes están en la liga de Arabia Saudita la edad que tiene Cristiano y sigue siendo el mejor o sea, es increíble pero bueno, al final nos sorprende esto del mejor jugador de la historia que ha concebido este deporte así que nada amigos ustedes comenten acá abajo qué piensan de este partidazo que vimos el día de hoy qué creen que necesita cambiar el Al-Ali para volverse un equipo aún más fuerte qué les gustaría ver diferente en este Al-Nacer qué piensan de lo de Fofana comenten todo esto acá abajo y no se olviden de poner el bicho es la cabra recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartir y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡Sí!